Ven, vamos a soñar, con nubes primorosas, el cielo azul. Ven, vamos a soñar, subamos a nave, al cielo a navegar. Verás palacios de color, las aves van volando ya, hacia aquí. Ven, vamos a soñar, con nubes primorosas, el cielo azul. ¡Ánimo, Groby! Teddy, me duelen los pies, debo haber pisado todas las piedras que hay en el camino para Rarilonia. No me dijiste que buscar aventuras sería tan duro para mis pies. Sí, Groby, tiene muchos pies de que preocuparse. Así que esta es la tierra de Grundo, me parece que es muy extraña. Le aseguro que es muy diferente de Rarilonia. Así es, Teddy, y ya que la vimos, deberíamos regresar a nuestro lugar de origen. Pero, Groby, no podemos volver ahora. Hemos esperado años para buscar el tesoro de la tierra de Grundo. Sí, creo que esto puede ser divertido. Si te gustan esta clase de cosas, pero a mí no. Tiene que adoptar la actitud apropiada, Groby. No, son criaturas peligrosas. Vámonos de aquí. A mí no me parece que sean peligrosas. Por cierto, hasta parecen amistosas. ¡No te equivocas! ¡No somos! ¡Somos amistosas! ¡Somos pelusas! ¡Somos de lo más amistoso que hay! ¿Lo ve Groby? No tiene nada que temer No puedo evitarlo, me ponen nervioso Piénselo bien Groby, será el primer animal de seis piernas que tenga una verdadera aventura Bueno, está bien, pero detengámonos a descansar un poco Me duelen los pies A mí también me duelen Pero recuerda que yo tengo seis, lo que significa que me duelen tres veces más que a ti Los que quieran detenerse, voten a favor La mayoría manda Usted gana Groby, nos detendremos a descansar Qué bueno que nos detuvimos, tuve la oportunidad de hacer mi guisado de raíces ¿Qué opinas de él? Pues no está del todo mal Sabía que te gustaría En verdad son unos malhechores buenos para nada Ni siquiera pueden atrapar a dos desconocidos que no son bienvenidos Estamos, Elby Pues no lo intentaron suficiente Vayan por esos dos Enseguida, Elby Salgamos de aquí, Groby Oye, qué gracioso, de pronto ya no me duelen los pies Con estas ramas haré una fogata excelente Esta está perfecta ¡Socorro! Me pregunto que me quieran hacer este canto Cuidado, los malhechores nos persiguen ¡Eso! ¡Y esto! ¡Ay, para todos ustedes! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me educaron? Gracias, señor Nos ha salvado la vida Es usted muy valiente No he hecho nada Haría lo mismo por cualquiera de mis invitados Ah, ¿invitados? Por supuesto Cualquiera que venga por el Valle de Newton el Inventor Debe venir a verme Me llamo Newton el Inventor Pero todo el mundo me conoce por solo Newton Aunque soy un inventor Hola, yo soy Teddy Rockstein Oye, ¿que tú no eres un helióptero? Sí, lo soy Creo que jamás en mi vida había visto un helióptero Él es mi amigo Groby Él es un octópodo Sé que jamás en mi vida había visto un octópodo Oh, es un placer estar a tu mano, Octopus Esta es una de mis extremidades Es un placer conocerte también ¿Por qué no vamos a mi casa? Ya es hora del almuerzo De acuerdo Groby y yo hemos venido desde Rarilonia En una gran aventura ¿Una gran aventura? Bueno, háblame de ella Sí, todo empezó cuando encontré este mapa Te ordené que expulsaras a Newton del Valle ¿Qué, no sabes hacer nada? ¡Habla! No escucho una palabra de lo que me dices Ah, sí, tienes una vara dentro de la boca ¿A qué te refieres con que no sé hacer nada, Twizz? ¿Hace cuánto tiempo que tratas de deshacerte de Newton? Olvídate de eso Y me llamo Tui T-U-I-G ¡Tui! ¿Entonces no te interesan mis noticias? Sí Newton tiene un par de invitados Uno de ellos es un idióptero ¿Invitados? ¿Un idióptero? Solo significa una copa Han venido por mi fórmula secreta para hacer oro de la leche búlgara Lo sabía, lo sabía ¡Ajá! Han formado un ejército para atacarme y robar mi fórmula del oro Elví, ve de inmediato averiguar qué es lo que está ocurriendo Elví hace esto, Elví hace lo otro ¿Por qué siempre tengo que hacer el trabajo sucio? Ahora le daré una lección a Newton ¿Qué fue eso? Oh, nada Es solo Tui que nos está disparando con su cañón Nos disparó Oh, descuiden Tui tiene, sin duda alguna, la peor puntería del mundo Si nos está apuntando Probablemente estamos en el lugar más seguro del valle ¿Lo ven? Aquí estamos a salvo Si tú lo dices, Newton Tal vez te gustaría ver el mapa del tesoro Oh, por supuesto que sí Parece que el tesoro está en este lugar En la ciudad de los objetos difíciles Hay algo más, Newton Este extraño medallón venía con el mapa A mí me parece que es la mitad del medallón Esto sí que es muy extraño Me pregunto qué significan estas palabras ¿Espíritu? ¿Tesoro? ¿Saliente? No lo sé Pero presiento que la respuesta está en las montañas tenebrosas Vengan conmigo Me parece que mi nuevo invento no será de mucha utilidad Oh, sí, aquí está La llamo la nave voladora A mí esto me parece un barco Newton no solo reúne un ejército Ahora también tiene a la marina Creo que Tui todavía está intentando lo que... ¡Maldición! Volví a fallar Sí, ahora con la nave voladora Podemos pasar volando sobre las montañas tenebrosas Eso es maravilloso, Newton Nosotros compartiremos el tesoro contigo Si tenemos la buena suerte de encontrarlo Empiecen poniendo leña a la cartera Mientras voy por las provisiones Veamos Necesitaremos el diseminador vertical El distribuidor solar El reductor de corriente El aparato calibrador El simplificador astronómico La unidad modificadora hiperbólica Y creo que unos pastelillos de zarzamora Con la buena puntería que tengo Me encargaré de la marina y del ejército de Newton Ese incompetente de Elvi jamás mezclaría bien la pólvora Tengo que hacer las cosas personalmente Jamás sabrán qué fue lo que los atacó Elvi, debí imaginar que estabas en el fondo de esto ¿Qué has dicho? ¿Por qué siempre tengo que estar sacándote las cosas de la boca? Soy un villano, no un dentista Vas a ser un villano millonario Mira lo que te traje ¿El mapa de un tesoro? ¡Encontraste el mapa de un tesoro! ¡El tesoro de la tierra de grundo será mío al fin! De nada, Twink No lo olvides Lo único que tienes que hacer es dejarle a Newton este mapa falso para alejarlo de la pista Mientras tú y yo localizamos el tesoro con el verdadero mapa ¡Apresúrate! Mírate y funciona Sí, es lo que esperaba Asegúrese de que todas las líneas estén ajustadas ¡Todo el mundo, chubabardo! No encuentro el mapa del tesoro Tal vez deje el mapa en la casa, iré a ver y mientras sigan inflando el globo Es que será como darle un caramelo a un meme Aquí está Debe haberseme caído Ese cerebro de busca cayó en la trampa ¡Tipulación! ¿Todos listos para el despegue? ¡Todo listo! Estamos preparados para el despegue, Newton Yo también estoy listo, Newton Me encantan los despegues ¡Tu invento funciona, Newton! ¡Estamos volando de verdad! ¡Por supuesto! Es la ley de la ascensión termogravitacional Escucha Cuando se caliente el aire se eleva Ocasionando una fuerza de ascenso vertical Por lo tanto, la nave voladora sube al cielo Parece que esto no es lo único que funciona con aire caliente ¿Cómo se acciona esto, Newton? Jamás había pensado en eso Mejor empieza a pensar rápido, Newton Porque nos dirigimos a ese gran árbol que está allá ¿Está bien todo el mundo? Creo que sí ¿Se encuentra bien, Groby? No lo sé, es que no puedo ver nada Tal vez se debe a que sus manos están cubriéndole los ojos Oh, oh ¿Qué creen que están haciendo encima de mi árbol? ¿Quién ha dicho eso? Yo lo dije y volveré a decirlo ¿Qué creen que están haciendo encima de mi árbol? Vaya, miren eso, chicos ¿Qué es? Soy el hada de los árboles No, no existe tal cosa como un hada de los árboles Ah, no Y supongo que tampoco existe tal cosa como un barco volador encima de mi árbol Pero ahí está Newton, si dice que es un hada de los árboles, debe ser un hada de los árboles Y es muy bella, por cierto ¿Qué les parece si se quitan encima? Oh ¿En realidad les parece que soy bonita? Sí, muy bella en realidad ¡Oh! Eres tan gentil ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy Teddy Rockspin Él es Groby Y él es Newton, el inventor Yo me llamo Leota Es un placer conocerte Lamento mucho haberle hecho daño a tu árbol Oh, olvídalo ¿Puedo hacer algo para ayudarlos? Bueno, en realidad no lo sé Entienden los principios básicos de la aerodinámica ¿No es así? Escucha bien, pequeño helado Digo, helada Tú no puedes enseñarme nada sobre cómo volar ¡Ah, no! ¡Miren esto! Ahora sí puedo enseñarte a volar Por supuesto que sí, profesora Ahora, para que su nave voladora pueda moverse en una determinada dirección Deben aplicar una fuerza en la dirección opuesta Como su gran timón manual Lo que tú digas, Melota, digo, Leota Teddy, obtendrás una elevación vertical si acortas las líneas Enseguida, Leota Groby, tú debes sujetar el mácil en su lugar A la orden, Leota Ahora, no deben olvidar todo lo que les enseñé sobre volar No lo olvidaremos, te lo aseguro ¿Por qué no nos acompañas, Leota? Te aseguro que hay suficiente tesoro para todos Sí, yo te ayudaré a cargar tu parte del tesoro Tus conocimientos sobre aeronáutica nos ayudarían mucho para cruzar las montañas tenebrosas Gracias, pero aquí tengo todos los tesoros que necesito Además, a un científico como tú no le gustaría que lo vieran con una criatura que no existe Bueno, es que... Ven y descubre el mundo ya Hay personas y mil cosas bellas que puedes ver Así que ven y descubre el mundo ya Es un mundo muy bello para ti y para mí Ven y descubre el mundo ya Ven ya Ven ya El tanto de Nieto y sus amigos deben estar perdidos en este momento Me dejarán solo para mí el tesoro de la tierra de Grundo Y a ti Sí, pero la mayoría para ti Deja de quejarte, ingrato malagradecido Te dije que seríamos socios por partes iguales Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo el trabajo y tú siempre sentado? Porque tengo que descansar el cerebro, soy el socio que piensa Estamos cerca de la ciudad de los objetos perdidos Por Dios, no Apenas llegamos al bosque boscoso Todavía nos falta mucho, chicos ¿Qué es esa extraña hendidura en la tierra, Newton? Esa es la falla temblorosa ¡Falla temblorosa! Deberíamos estar sobre el bosque del musgo Hemos estado navegando en la dirección equivocada ¿Saben algo? Este mapa lo encuentro diferente No me extraña Es un mapa falso Significa que no es el verdadero Precisamente Cada una de las marcas está en el lugar equivocado Ay, apuesto a que esa sabatica de Twig tuvo algo que ver con este asunto ¡Una manada de ponte! Eres un inútil ¿Por qué huiste de esas pelusas? Porque siempre son muy buenas Muy amigables y muy leales ¡Hodio eso en los animales! ¿Qué es eso de allá abajo, Newton? Parece que es el gran desierto ¿El gran desierto? Vaya, eso sí que es cierto No es cierto, Groby El desierto Es un gran lugar lleno de arena y vacío Está tan vacío como mi estómago ¿Crees que cruzaremos a salvo, Newton? No hay nada de qué preocuparse Estaremos muy bien mientras tengamos leña para el fuego Ojalá que este trozo de leña se queme despacio Porque es el último Oh, por Dios Vaya, estamos bebiendo altura ¡Rápido! Teddy, hay un pequeño secreto que tengo que decirte ¿Qué cosa, Groby? Odio las aventuras ¡Chúbete de todo el mundo! ¡Estamos a punto de estrellarnos! En el próximo episodio Verán cómo nuestros amigos volarán en la nave Hacia la ciudad de los objetos perdidos Pero habrá unas inesperadas aventuras en el camino Incluyendo un aterrizaje forzoso en medio del gran desierto Y un terremoto donde casi se pierde Groby Newton piensa en un buen plan para salvarnos Luego nos enfrentaremos a unas extrañas criaturas Hechas de fango Todo a nuestro emocionante episodio ¡Nos veremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!